Hola, el día de hoy vamos a hacer el trazo de nuestra falda lápiz a la cintura con un corte. Para esto vamos a necesitar un papel o papel revolución, una regla L, un lápiz o lápiz bicolor y nuestra cinta media. Las medidas que necesitamos son la cuarta del contorno de la cintura, cuarta del contorno cadera, el largo cadera, este lo medimos de la cintura a lo más alto de nuestra cadera y el largo falda, que en este caso nuestra falda es a la rodilla o debajo de la rodilla. Comenzamos en un rectángulo, pero para esto vamos a doblar nuestro papel a la mitad, aquí ya lo tengo doblado a la mitad, y vamos a hacer un rectángulo, vamos a dejar un espacio aquí como de 10 centímetros y la cuarta de nuestra cadera. En este caso serían 25. Hacemos el rectángulo con la cuarta de nuestra cadera por el largo de nuestra falda. Aquí está ya el rectángulo, vamos a marcar la cuarta de cintura, son 18. Vamos a marcar también nuestro largo de la cadera, en este caso son 20 centímetros, y con nuestra regla curva o así a mano la podemos hacer. Como en este caso está muy marcada la cintura, yo le voy a dejar un poquito menos curvo aquí, que no nos quede tan curva nuestra cadera. Aquí está ya, para la parte de abajo vamos a meternos según que tan ajustado queramos, nos podemos meter de 4 hasta 10 centímetros según el tipo de tela y el largo que hayan escogido. Mientras más largo esté nuestra falda, más ajustado le puede meter. Así que nos vamos a meter más o menos unos... Y ya nos queda así. Aquí para que no nos quede este pico se lo quitamos. Y aquí está ya. Vamos a subirnos un poquito, porque nuestra falda no está a la cintura, está un poquito más alta, y este lo hacemos completamente recto, en este caso vamos a subir solamente 3 centímetros. Para que nos quede un poquito más alta que nuestra cintura. En la parte de atrás, esta sería para la parte delantera, le vamos a sumar los 3 centímetros, porque lo vamos a hacer con pinza. Aquí la dejamos. Igual le vamos a sumar estos 3. Y para la parte trasera vamos a marcar nuestra pinza. Y así nuestra cintura, vamos a medir la mitad de cintura de la parte de enfrente, ¿no? Si tenemos 18, sería casi 9. Y marcamos una pinza de 1,5 y 1,5. Esto solo lo vamos a hacer en la parte trasera y de largo 12 centímetros. Pero igual si ustedes quieren marcar la pinza en la parte delantera, también la pueden hacer. Vamos a subir esto completamente recto en la parte trasera. Aquí está ya. Y cortamos nuestro... Para la parte trasera, este se corta así como está aquí, sobre esta línea y con esta pinza. Ahora vamos a hacer la parte delantera. Vamos a abrir nuestro brazo. Y para nuestra parte de delante, le vamos a hacer el corte que tiene en la parte de arriba. Y para esto vamos a bajar un poquito. En lo que viene siendo esta parte de aquí, le vamos a dar una pequeña curvita. Y le marcamos. Esta más o menos va a la altura de la cadera, el corte. Ustedes lo pueden hacer con regla recta o bien lo podemos hacer un poquito curvo. En este caso lo voy a hacer con un poquito de curva. Recuerden, aquí en el delantero no lleva la pinza. Lo cortamos sobre este. Yo en este caso pues lo vamos a doblar. Le vamos a hacer una cortadita. Y doblamos. Así se ve. Porque nuestra pinza no la marcamos en el delantero. Listo. Y ahora sí, vamos a marcar. Aquí está nuestro corte. Aquí nos bajamos un poquito porque en la parte delantera hay que bajarnos un centímetro más o menos para que no nos quede tan alto. Y en el otro lado marcamos igual. Si ustedes se quieren bajar un poquito más ya sería opcional. Aquí está nuestro corte. Gracias.